A la orilla de un río, un hombre predicaba, y hablaba de otro hombre que estaba por llegar. Era Juan el Bautista, era voz que gritaba, que llegaba la hora de la verdad. Hubo un hombre enviado por Dios, era su nombre Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. A todo el que quería conocer los caminos, que dio recorrido.